Buenos días a todos, mucho gusto en compartir todos estos días con todos vosotros. Esta mañana vamos a presentar un trabajo referido al Buda. Más adelante yo señalaré con el cursor, veis que está en un punto de láser, yo señalaré cuando aparezcan imágenes en los gráficos que he puesto y de esta manera podremos ir siguiendo cuando aparece sin ningún problema, espero. De todas maneras y como siempre, si queréis podéis tomar notas de aquellas cuestiones que os surjan para preguntar después o en los talleres, etc. Adelante pues. Está titulado El misterio del Buda, el gran avatar. Y está basado en, mayormente, casi todo el trabajo, en un artículo de HPV que tituló así El misterio del Buda. Y ella, HPV, nos dice, las declaraciones incompletas aquí presentadas son fragmentos del contenido de ciertos volúmenes secretos, pues no es lícito divulgar los detalles. El intelecto humano, al tratar de concebir lo absoluto, debe colocarlo como el término más elevado en una serie indefinida. Al tener esto presente, se evitarán muchas ideas erróneas. La verdad última es comunicable solo desde el gurú al discípulo iniciado. En el título de este trabajo encontramos tres palabras, misterio, Buda y avatar. La palabra misterio viene del latín misterio, que lo tomó del griego misterion, un derivado de la palabra misterio que significa iniciado. El aura de incógnita y hermetismo que acompaña desde su origen a la palabra misterio, se explica por su vinculación a ceremonias religiosas y secretas que tenían lugar en la antigua Grecia, donde misterion designaba no solo esos rituales, sino también todo lo que era secreto. La palabra Buda o Buda, con dos T's, no es un nombre propio, sino más bien un título. Significa ser iluminado que despertó del sueño de la ignorancia y logró la libertad. ¿Qué es un avatar? avatar. La deidad requiere de toda clase de formas o cuerpos o vehículos para su manifestación en su universo. Pero solo se denomina avatar al descenso de la deidad por medio y a través de las más perfeccionadas formas, que aunque son ilusorias y finitas también, lo son de individualidad y personalidad. ¿Quién o qué era el Buda cuya vida ha llegado hasta nuestros días y cuyas enseñanzas han tocado el alma de millones de personas a lo largo de aproximadamente 2.640 años? Todos tenemos conocimiento de un extraordinario ser que, según las crónicas cingalesas, nació en el octavo día de la segunda o cuarta luna del año 621 antes de nuestra era. Su nombre de pila era Siddhartha, que significa el que logra sus propósitos, el próspero, el elegido, el exitoso. De su clan recibió también el nombre de Gautama, formada por Ga, que significa penetrar, y Tama, que significa oscuridad. Así que podemos interpretar el término Gautama como alguien que, mediante el entendimiento o sabiduría, penetra profundamente a través de la oscuridad hasta alcanzar la luz brillante de la verdad. Así pues, el conjunto se convirtió en Siddhartha, Gautama, más tarde el Buda. Según la tradición, él fue uno de los muchos que existieron en el pasado y habrá en el futuro, experimentando la iluminación y enseñando a otros cómo lograrla. Además, se afirma que hay otros Budas en otros confines o edades del cosmos, pero el que pertenece a la presente era cósmica solar en la que ahora vivimos es Gautama Buda. Los iniciados saben que Buda fue una encarnación directa de uno de los primitivos siete hijos de la luz, la primera jerarquía emanada del logo solar. Uno de los más grandes misterios del misticismo especulativo y filosófico que estamos por presentar es el modo de operar en los grados de tales transferencias hipostáticas. La palabra hipostática viene del griego hipostáticos y significa relativo al que sedimenta hacia abajo. Para poder comprender qué es un Buda, el iluminado, necesitamos conocer en alguna medida qué es, cómo se compone y dónde reside la jerarquía de compasión que posibilita la aparición de la multitud de seres que pueblan y evolucionan en nuestro universo solar. Esta jerarquía es el aspecto más elevado del septenario de nuestro universo solar planetario, en el que el ser humano evoluciona bajo la guía de dicha jerarquía. En toda antigüedad y escritura del pasado se conocía el principio septenario en el ser humano, que puede considerarse dual sólo en lo referente a la manifestación psíquica en este burdo plano terrestre, el denominado cuaternario inferior durante las encarnaciones. Y durante las encarnaciones este cuaternario inferior está conectado con la parte más baja de manas que hace de puente entre lo superior de los tres principios humanos más elevados, Atma, Budi y el propio manas. Como digo, esta parte de manas, la que comúnmente denominamos mente concreta, se compromete durante la encarnación con el cuaternario inferior, que en realidad por su naturaleza está formado por el cuerpo físico denso, la energía de prana, el cuerpo sutil y el cuerpo llamado astral, también llamado cámico. Pero necesita de este puente para que haya una conexión entre la conexión entre lo inferior y lo superior durante la encarnación. Si comprendemos este septenario, que está formado por los siete planos en realidad, el divino o llamado también Adi, el monádico llamado también Anupadaka, y a partir de ahí es del que forman parte nuestro septenario átmico, átmico, búdico, manásico, astral o cámico y el propio físico. Siete planos en el que desarrollamos todas nuestras capacidades a lo largo del proceso de la evolución. Vemos esta parte, como decía, que es la que queda formando parte al mismo tiempo de la tríada superior, ad mabud y manás, que es su propia naturaleza, y durante la encarnación esta parte formando un conjunto con el cuaternario inferior. Los egipcios conocían y enseñaban este septenario. Además, su división de los principios corresponde en cada punto con la enseñanza de la doctrina secreta. Para Platón, el alma es aquello que anima el cuerpo, que le imprime vida, pero además es el principio de racionalidad, denominada comúnmente budi-manas. que durante las encarnaciones, como decíamos, capacita al ser humano para conocer y llevar una vida buena. El alma tiene un carácter divino. Budi, manas, el alma, tiene un carácter divino y por ello sobrevive a la muerte del cuerpo, regresando al fin al mundo de las ideas. En Isis sin velo se presenta así. Tanto en las naciones egipcias como en las de las otras fes basadas en la filosofía, el hombre no era una mera unión de alma y cuerpo y cuerpo, sino una trinidad cuando se le agregaba el espíritu. Alma, cuerpo, espíritu. Y esto forma un triángulo que se une al superior. La idea es una serie de eslabones ascendentes, una escalera de sublimidad creciente a medida que se ascienden sus peldaños. Un cuerpo humano está compuesto de átomos de vida. Cada uno de estos átomos es una entidad que aprende y evoluciona avanzando lentamente en su camino ascendente. Y cada uno de esos átomos que componen nuestros cuerpos tiene en el corazón de su corazón a su propia mónada individual que también está evolucionando gracias a formar parte de nuestros cuerpos. Y que es esta mónada una divinidad encarcelada también formando parte de nuestros cuerpos. Cada jerarquía, cada Dayan Buda o Buda Celestial o Buda de la compasión trabaja a través de seres inferiores entre los que se encuentran los Budas de grado inferior. Esa es la idea. Las mónadas menos evolucionadas requieren cuerpos menos evolucionadas. Las mónadas más evolucionadas requieren cuerpos o vehículos más evolucionados. Este es el caso, por ejemplo, de las mónadas humanas. Requieren cuerpos más evolucionados y aún no lo están totalmente. Nuestro ego humano es una cosa espiritualmente egoísta en contraste con nuestro ego espiritual. Incluso nuestro ego espiritual, aunque para nosotros es un Dios, es una cosa espiritualmente egoísta en el estricto sentido etimológico de la palabra cuando se compara con el ego divino que actúa a través de él. Y la palabra egoísmo significa el inmoderado y excesivo amor que uno tiene a sí mismo y que le hace atender únicamente a su propio interés, sin cuidarse del bien ajeno. En el mismo artículo HPV sigue diciéndonos Brahma, Vishnu y Shiva son las tres hipóstasis o personas de la Trimurti hindú. También es igual de la Trinidad cristiana, Padre, Hijo o Cristo, porque de las dos formas se puede decir, y Espíritu Santo o Madre, porque también de las dos maneras se puede decir. Y todas las otras trinidades conocidas también significan exactamente lo mismo, como por ejemplo en la Trinidad egipcia y en otras. Desde el punto de vista esotérico, cuando Vishnu se manifiesta, es con atributos y sin atributos. Vishnu con atributos es la segunda persona del logo solar de esa Trinidad y es el objeto de culto y devoción exotérica, aquel al que las personas envían sus plegarias y sus rezos. Vishnu, como Vishnu sin atributos, es la culminación de la totalidad de la sabiduría espiritual en el universo, es decir, es Mahavishnu, en el plano divino, el más elevado del septenario. En la naturaleza existe un principio misterioso llamado Mahavishnu, que no es el dios homólogo de la Trimurti, sino un principio que contiene Vija. Vija es la semilla del avatarismo, o en otras palabras es la potencia y la causa de tales encarnaciones divinas. Todos los salvadores del mundo, los bodhisattvas y los avataras, son árboles de salvación que crecen de una única semilla, llamada Vija o Mahavishnu. Que a este principio se lo llame Adi Buda, aquí, sabiduría primordial, o que se lo llame Mahavishnu, en el plano más elevado del septenario, es lo mismo. Da igual como se lo llame, lo que debemos siempre tratar es de profundizar y comprender el significado más elevado de ello. En este sentido esotérico, el señor Buda fue una encarnación de Mahavishnu, cuando se convirtió en Buda, fue una encarnación de Mahavishnu. Y seguimos teniendo en cuenta los principios humanos más elevados y el cuaternario, para no perder de vista todo el conjunto, pues es importantísimo. Nos vamos a enfocar en los llamados siete soplos, los siete soplos, aquí, que otorgan al ser humano su mónada inmortal. En su peregrinaje cíclico, estos siete soplos, otorgan y hacen emerger las mónadas, y otorgan al ser humano su propia mónada inmortal. El comentario del libro de Xi'an dice, La llama o soplo, desde su región, plano primero o divino, descendiendo primero como señor de gloria, al haber llamado a la existencia consciente, la más elevada de las encarnaciones y emanaciones de esa región especial, las mónadas, asciende de nuevo a su asiento primitivo, desde el cual cuida y guía a sus innumerables rayos, en el plano segundo o monádico. Así que, para poder continuar y ver el porqué del Buda, esta llama o soplo, esta llama o soplo, elige como sus avataras, solo a quienes en sus encarnaciones previas tuvieron las siete virtudes en ellos. Aquel de las siete virtudes es uno que, sin el beneficio de la iniciación, se hace tan puro como cualquier adepto, por el simple ejercicio de su mérito, pues nada le es regalado. En cuanto al resto, ilumina a cada cual con uno de sus innumerables rayos. Sin embargo, incluso el rayo, cualquiera de los rayos, es parte del señor de los señores. Así, no hay ningún ser humano en este mundo que carezca de ello. Y esto también es algo que siempre debemos tener en cuenta. El ser humano abajo. Y ahora tenemos siete minutos por si hay alguna pregunta relacionada con lo expuesto hasta aquí. Y ahora continuamos con nuestra indagación acerca del Buda, en sus aspectos personal, humano y divino. Siddhartha Gautama se convirtió en Buda, un Buda humano, Siddhartha Gautama, es una imagen, pero cualquiera de ellas nos puede valer, se convirtió en Buda, un Buda humano o un Manushya Buda, al momento de su completa iluminación. La divinidad no puede manifestarse por completo, ni incluso a través de los más nobles seres humanos normales, sino que para su manifestación entre los hombres requiere del verdadero aparato psicológico de un Buda, de alguien que ya se ha convertido en un Buda. Y este es el aparato psicológico, Buda, Budi, Manas. Algo tan puro, etéreo y fuerte como fue el del Buda Gautama. La energía que emana de una divinidad probablemente destrozaría el aparato psicológico, incluso de un Mahatma medio. Y cuando uso la expresión Mahatma medio, quiero decir uno de los maestros muy por debajo de la categoría de un Buda, aunque muy por encima de la humanidad media. Aquí es donde andamos todos nosotros en general. Entonces, ¿qué es un avatara? Antes de usar este término hay que entenderlo bien. Ya sea que a la deidad manifestada, el tercer logos, se le dé el nombre específico de Shiva, Vishnu o Adi Buda, tal como se ha dicho antes, o el hijo, o Horus, que sería el tercer logos de la Trinidad Egipcia, un avatar es un descenso de la deidad. De la deidad. Por medio y a través de una forma ilusoria de individualidad formada por Atma, Budi, Manas y de una personalidad, el llamado cuaternario inferior. Los budistas del sistema místico Mahayana enseñan que cada Buda se manifiesta hipostáticamente o de otra manera al mismo tiempo en tres mundos del ser. Primero, el de Kama, concupiscencia o deseo, en el plano que comúnmente se conoce como astral. El universo sensual, pero también ahí debemos incluir a nuestra tierra decía, debemos incluir también a nuestra tierra porque incluye al llamado comúnmente cuaternario inferior en la forma de un ser humano. En el mundo Rupa se manifiesta como la forma y sin embargo suprasensible como un bodhisattva. Pero, ¿qué ocurrió en este cuaternario en el caso de Gautama? ¿Qué ocurrió en el cuaternario en el caso de Gautama? Él ya lo había purificado ampliamente durante muchas encarnaciones anteriores, pero pasando por muchas pruebas durante los años previos a su iluminación, todavía tuvo que terminar de adecuarlo para la recepción y manifestación de la deidad Adi Buddha. Él, una vez preparado, ya había adecuado su vehículo físico para la recepción de la deidad. También se manifiesta en el mundo Rupa, la forma y sin embargo suprasensible como un bodhisattva. Y, en el mundo espiritual, el más elevado, el de las existencias puramente incorpóreas, como un Dayan Buda, los de corazón compasivo. Y este prevalece eternamente en el espacio y el tiempo desde un Mahakalpa a otro. Entonces, ¿qué significa ser un Buda de compasión? Con este nombre se designan aquellos bodhisattvas superterrestres que, habiendo alcanzado la categoría de Arat, iniciado del grado superior, rehusan pasar al estado nirvánico o ponerse la vestidura dharmakaya. También rehusan a ello y rehusan, por lo tanto, pasar a la otra orilla. Pues, entonces, no estaría en su poder el ayudar a la humanidad, aún en lo poco que el karma permite. Prefieren permanecer en el mundo, invisibles, pues ya no poseen los vehículos del cuaternario inferior. Prefieren permanecer en espíritu, por decirlo así, en su cuerpo nirvánakaya. El nirvánakaya sí puede ayudar a la humanidad, siendo aquel que ha obtenido el nirvana con residuos, es decir, se ha revestido de un cuerpo sutil que lo hace impermeable a todas las impresiones externas, incluso a cada sensación mental, aunque su noción de ego o yo no ha cesado del todo. Pues todavía aquí permanece separado de la Deidad. Ahora bien, en el caso de un Buda de la compasión, no importa el grado de rango o de sublimidad espiritual que ese Buda de la compasión haya alcanzado o pueda ser. ¿Conoces la enseñanza sobre el tricaya, los tres kayas o cuerpos llamados vehículos? De los tres kayas o cuerpos o vehículos denominados las tres vestiduras, nos hablará nuestra compañera Nuria Carbonell. La parte intermedia de esta misma entidad se convierte en Bodhisattva, un Cristo para usar el término occidental. Un Cristo que es el Buda de la participación entre el Adi Buda de arriba y el humano de abajo o la humanidad entera de abajo. Después de la muerte se convierte en Nirmanakaya al haber abandonado los cuerpos de su cuaternario inferior y desde ahí cobija y ampara en lo que el karma permite a toda la humanidad. a toda la humanidad. La escuela esotérica enseña que Gautama Buda es un Nirmanakaya de este género, un Buda de compasión y que no se conoce ninguno que sea más elevado que él por razón de su gran renuncia y sacrificio en bien de la humanidad y así poder contribuir a la salvación de los hombres ejerciendo sobre ellos su influjo para que sigan la buena ley o lo que es lo mismo guiándolos por el sendero de la justicia. Los iniciados saben que Buda fue una encarnación directa de uno de los primitivos siete hijos de la luz los Dayan Chohans los Dayan Chohans solares uno de los siete hijos de la luz los Dayan Chohans solares así pues Buda fue un Dayan Bodhisattva es decir un representante en la tierra mientras estuvo encarnado y ya convertido en Buda fue un representante en la tierra de un Dayan Buda o Buda celestial y es alguien que estando en encarnación se ha convertido y valga la redundancia se ha convertido en una encarnación o expresión de su propia mónada divina Gautama y Buda tuvo que trabajar a través del ego llamado Siddhartha príncipe de Kapilabastu y este ego humano nuevamente tuvo que trabajar a través de diversas clases de elementales que componen el lado inferior o vegetativo de la constitución de Gautama es decir de la constitución de los cuerpos vehículos de Gautama así pues tenemos al Buda celestial trabajando a través del Buda humano que estaba trabajando a través del ego humano ordinario que nació en un cuerpo físico y en el mundo se manifestó un avatar en el mundo esta es una aparición que para la humanidad desde plano físico ilusorio es objetiva aunque no lo sea en realidad esa forma ilusoria carece de pasado y futuro porque no posee encarnaciones previas ni tendrá renacimientos sucesivos en tanto que se ha convertido en avatara por lo tanto no está bajo la égida del karma que no tiene ya influencia alguna sobre ella nunca se repetirá la conjunción de esos mismos tres medios la divinidad un Buda o Cristo intermedio y la personalidad que en este caso conocemos como Gautama otros avataras tendrán en común únicamente a la divinidad y los otros dos medios serán los del ser que se haya convertido en avatar He aquí el misterio del Buda Gautama una encarnación de la sabiduría pura tuvo que aprender en su forma humana y ser iniciado en los secretos del mundo como cualquier otro mortal hasta el día en que surgió de su secreto retiro himalaico predicando por primera vez en la arboleda de Benares esta es la arboleda en el parque de las gacelas en Sarnat un parque denominado Sarnat en Benares donde el Buda dio su primer sermón para él no había sido muerte la muerte sino que cambió él la súbita inmersión en las tinieblas por una transición a más brillante luz roto fue el yugo de la muerte y como muchos otros adeptos desprendió Seguda de su mortal vestidura y revestido de su cuerpo sutil comenzó la existencia interplanetaria su filosofía está basada en los axiomas de la eterna revelación la llamada Sruti o primitiva sabiduría esto significa que cada uno de ustedes que yo que todos los demás seres humanos que todas las demás entidades en cualquier lugar son un Buda en su interior en sus partes superiores por lo tanto convertirse en un Buda en nuestra vida esfera y acción humanas es llegar a una unión consciente con el Buda interior esto es lo que logró Gautama Siddhartha y por lo tanto se convirtió en Buda para el mundo cada ser humano de hecho cada animal cada planta cada átomo cada cuerpo celeste tiene igualmente su propio Buda llámelo el Dios interior llámelo el Rian Shohan clasificándose en cada caso según el individuo que es su vehículo es decir según su etapa evolutiva entre otras muchas Buda dejó enseñanzas que han sido practicadas por millones de personas a lo largo y ancho del mundo llegando hasta nuestros días estas son las cuatro nobles verdades y el noble óptuple sendero las cuatro nobles verdades son estas la noble verdad del sufrimiento o duka la noble verdad del origen del sufrimiento o samudaya la noble verdad de la cesación del sufrimiento o niroda la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento o manga y el noble óptuple sendero nos conduce por la vía a la cesación del sufrimiento a saber primero la recta comprensión la recta atención la recta palabra la recta acción el recto vivir el recto esfuerzo la recta aplicación y la recta concentración y escogido y escogido de estas ocho la tercera la recta palabra que es hermanos la recta palabra un hombre hermanos ha vencido la mentira y se abstiene de decir falsedades dice la verdad es devoto de la verdad se adhiere a la verdad es digno de confianza no es un engañador de hombres yendo pues entre la gente o entre los allegados o a una reunión o siendo llevado ante un juez y al pedirle dar su testimonio vamos buen hombre dime lo que sabes responde si nada sabe no sé nada y si sabe responde sé si no ha visto nada responde no he visto nada y si ha visto responde he visto así nunca dice una mentira sabiendas ni por amor al provecho propio ni por amor al provecho de otra persona ni por amor a provecho alguno ha vencido la calumnia se abstiene de injuriar lo que ha oído aquí no lo repite allá para así ser causa de disensión allá y lo que ha oído allá no lo repite aquí para así ser causa de disensión aquí así pone juntos los que están en desacuerdo afirma a aquellos que están unidos la concordia lo alegra se deleita en la concordia es concordia lo que difunde por sus palabras ha renunciado al lenguaje airado se abstiene del lenguaje airado dice palabras que están libres de rudeza suaves para el oído amantes que van al corazón corteses que regocijan a muchos que elevan a muchos ha vencido la palabra ociosa y se abstiene de charla ociosa habla en el momento justo habla de acuerdo con los hechos habla con oportunidad habla acerca del dama y el discípulo de la orden su habla es de verdadero valor y concuerda con su objeto tiene presente el mandamiento que dice al encontrarse uno con otro hermanos hay dos cosas a las cuales se ha de adherir conversar acerca de la verdad o guardar un silencio santo esto hermanos es la recta palabra 11 11 14 15 16 20 21 19